Estaba llamando, no me aseguro. Hola, hola mi capitán. ¿Cómo hacerla? Dime. ¿Qué tal mi capitán? ¿Cómo estás? Estaba llamando. ¿Qué novedad mi capitán? Oye, te cuento que todo mi grupo se ha deshecho, hermano. Estamos, hemos rotado de personal. Estamos con otros grupos ahora. Estamos reorganizando nuestro destino otra vez. Y manejaba el informante del otro grupo. Así te he dicho, ya yo con otros estoy. Ya estamos publicando unos otra vez. Y no nos piden alguna forma. Estoy interesado. He hablado con el fiscal yo, hermano. He hablado con el fiscal. Ya. He hablado. No he venido a buscar. Vamos a conversar. Son fiestas de organización. Estaba fallado. Pero lo bueno es que de los tres, los cuatro que estaban en mi grupo, conocemos el lugar. Todo eso. A ver, voy a coordinar yo mañana. A ver. Que en su grupo pueden trabajar. O sea, vamos a ir trabajando. Por favor. Por favor. Lo bueno es que el Gil sigue viviendo ahí. Sigue viviendo. Todos los días vamos por ahí. Por lo que todos nos estamos pudiendo encontrar. Claro. No hay alguna otra forma como podríamos hacer. No sé. Tal vez allanar. Podría allanarse, pero... Si allanamos, no le tocamos un pelo, hermano. Y lo que diga él, eso se va a tomarse de clase. Claro. Eso sí. Eso sí. Eso sí lo entiendo. Porque de... De allanar, yo hubiera empezado el primer día eso, no ve. Porque ya están adentro. Se va a retirar. Claro, no ve. Yo necesito chapar la poris de ventarle, no ve. El cierto es mi capitán. Yo, mira, es una cuestión de economía. Yo estoy dispuesto. Mi padre igual, mi hermano. Cualquier cosita. Nosotros vamos a estar. Yo quiero solucionar ya. Me han acercado dos años de caminar abogados. Voy a hablar. Sí. Voy a hablar mañana otra vez con los de mi... Los que eran los de mi grupo. Sí. Y voy a ver cómo vamos a hacer esto, hermano. Por favor, mi capitán. Con el grupo. Con los tres de los que vamos a trabajar. Entonces vamos a verlo, ¿ya? Porque ahora ya se has abierto a tu casa de nuevo. Estoy... Ayer estaba de nuevo en esa fiscalía. A mi abogado y toda esa bolsarada. Otra vez. Nuevamente. Porque ahí tengo presto en el banco. Ya se me estaba cortando. Si no, la plata mía ahí se está ahí en una parte. No trabajo. Ya, hermano. Por favor, mi capitán. Ya, ya. ¿Cuándo te puede estar una llamadita? Eh... Dame... Mañana pasado, dame una llamada. Ya. Listo, mi capitán. Por favor. Le rogaría. Gracias, mi capitán. Hasta luego. Ya. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor.